evitar por todos los medios que los hermanos enfrentados por el méxit los príncipes william y harry se vean expuestos juntos en el funeral de su abuelo el duque de edimburgo mañana esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos los príncipes william y harry no estarán juntos en el funeral de su abuelo este es el titular de las últimas horas y back in campalas ya confirmado a los 30 asistentes así como su distribución en la comitiva real en lugar de caminar uno al lado del otro como establece las reglas del protocolo palacio ha decidido hacer un cambio para que su posición en procesión que seguirá el féretro de felipe de edimburgo les mantenga separados en todo momento medio mundo está pendiente de este evento luctuoso de total relevancia para la casa real británica para la familia windsor el marido de la reina a punto de cumplir los 100 años y tras varios intentos de que su salud mejorase fallecía apaciblemente windsor el pasado día 9 un mes complicado para la familia windsor porque el cumpleaños de la reina está al caer el 21 de este mes y el cumpleaños del tercer príncipe de los cambridge el príncipe luis dos días más tarde el día 23 pero la familia real está de luto y en medio de la tristeza preparativos muchos preparativos a pesar de que será un acto íntimo de 30 personas en la capilla de san jorge de windsor pero hay 800 personas invitadas dada la relevancia de la figura que se ha ido el compañero durante 73 años de su majestad la reina su roca su fortaleza en todo este tiempo back in and palace ha publicado el estricto protocolo que se significará mañana en mitad del día a 50 kilómetros de londres en windsor a donde la reina y su esposo han residido durante todo este año desde que estallaba la pandemia pero la soberana tomó una decisión histórica todos irán vestidos de luto y los hombres deberán llevar abrigo y corbata negra y las mujeres prendas de color negro se trata de un hecho insólito ya que es la segunda vez en más de un siglo que la realeza no usa uniforme para despedir a un monarca oa su cónyuge como es este caso el hecho de llevar ropa civil hace que todos los miembros de la familia real sean iguales ante esta despedida en la que de otra manera el príncipe andrés y el príncipe harry serían los únicos miembros de la realeza británica que no podrían lucir uniforme militar ya que ninguno de ellos tiene derecho a usarlos por haber dado un paso atrás en los deberes reales por diferentes motivos cada uno y el príncipe harry vuelve a estar cerca de los windsor ya en reino unido según de mirror el duque de sussex ha hablado con el príncipe carlos con su padre y con su hermano el príncipe yermo y también con sus primas las princesas eugenia beatriz de llor para dejar de lado los enfrentamientos dice de mi rol a pesar de todo lo que ha sucedido y las heridas aún están bastante abiertas dice el digital todos esperan que cualquier disputa se deje para otro día y aquí va un relato de lo que veremos mañana el ataúd será trasladado a la iglesia en un len rover que el propio marido de la reina ayudó a diseñar tras él desfilarán a partir de las 14 45 horas de la tarde la princesa real ana y el príncipe de gales presidiendo la comitiva les seguirán sus hermanos el duque de york y el conde de besex detrás caminan los príncipes william y harry pero en lugar de hacerlo juntos entre ellos irá su primo peter phillips tras ellos estarán el vicealmirante sentim lorence marido la princesa ana y el conde snowdon hijo de la princesa margarita ya en la capilla el orden será prácticamente el mismo no sabemos si habrá imágenes el resto de asistentes al funeral llegarán al templo en coche y esperarán en el pórtico galileo a que llegue el féretro seguido de la procesión y de su majestad la reina serán la duquesa de cornwallis la condesa de veces con sus hijos lady luis bomba de windsor y james visconde de seven la duquesa de cambridge que el milton para tienda de su marido mack tindall beatty de york y eduardo mapelli mozzi eugenia york y jack brucebank le dice a la chato y su esposo de en el chato el duque de glosester el duque de que en la princesa alexandra y la condesa mumbaten de birmania penelope snag bol además como miembros de la familia directa de felipe de edimburgo estarán también el príncipe heredero de baden el sangre de gs y el príncipe de ojenjol en langenburg el decano de windsor recibirá esa segunda en el pórtico de galileo donde la procesión y el féretro realizarán una parada para seguir hasta la entrada de las escaleras del oeste trago amargo para la familia windsor se les ha ido el marido de la reina la monarca le ha sobrevivido e incluso ha tenido un acto de agenda a dos o tres días de que el duque falleciese incombustible y firme la corona es su deber pero las circunstancias han hecho que ante un acto como el que tendrá lugar mañana los hijos de carlos y diana no gocen de la mejor salud familiar no sabemos si este significativo detalle se podrá reflejar en sus rostros pero desde luego separados o no en la comitiva el foco lo tienen fundamentalmente ellos y me me ¡Gracias!